Hey como estan mas aqui de youtube Estamos en este juego SLEDYTUBEES Y vamos a jugar morros morros y morras Que caiga pero vamos a jugar este juego Así que tu Vamos a jugar single player Quien quieren jugar de dia y de noche Quien quieren jugar diganme Aperante Melio Y ustedes y yo El sonido esta muy Esta muy terrorifico Wow Rápido vamos esta muy Hay mucho lag Eso si hay mucho lag Mucho lag mucho mucho lag Hay caminar por El pueblo Quede Oh mira Oh si baby Hemos encontrado El chocho El chocho El chocho El chocho Soy un maldote que brinco todo esto El coñete El coñete Bueno ya me cayo ok ok Si yo se que dicen que el moped No comenta muy bien pero eso que si Estoy comenzando y muchachos Este si quieren que haga de un video de un juego Denme La información y comenten aquí Y con mucho gusto les hago el video Y todo el rollo De un juego que ustedes quieran ya saben Que me tienen a mi Espero que no me vayan a espantar porque como que se presiente No se Se siente muy dentro de mi ser A ver A ver porque no aparece nada A ver es que chiquito Ay chiquito No me espante A la orilla de la orilla Vamos a encontrar Un Esteletubbies Es lo que he visto anteriores gameplays A ver A ver aquí no hay nada Aquí no hay nada chiquitos Yo no veo nada Vamos 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 a divertirnos Con este teletubbies Con este teletubbies En serio si da miedo Se me hace que ya viene detrás de mi Ya apareciste teletubbies No? No apareció Vamos a darle Vamos 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 dale candela Cae siempre el teletubbies morado Es el que sale Es como que creo que la niña El mafrodita Muchos decían que esa Esa cosa de la tv Era maligno A ver no hay teletubbies por aquí No no hay No Nada No hay nada Lo que no me gusta es que a veces de repente grita Y eso como que no 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 esta a mi gusto gritar Dale 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 Gente aplaudanme porque estoy sobreviviendo Gracias 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 me dame Pero ya pienso no? Bueno eso me gusta Y pues no encuentro Y pues no encuentro nada Y no encuentro ningún pastelito Un pastelito Otro pastelito Pastelito Ajá pastelito Ajá Vamos a divertirnos Dale de la costeña Es pura comida Ajá Creo que viene tres de mi no? Si? Tienen que aparecer Porque quiero que cuando aparecen ya dos Signifique que ahí viene Ajá 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 Chiquito Y pues Cualquier juego que quieran que haga ¿Qué es eso? Bueno No 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 Bueno Este cualquier juego que quieran que haga De Mándenme un comentario Y los quiero con todo el corazón Y Nos vemos morros de Youtube Bye Hasta la próxima Chiquito Quede